Limpia, polido Así lo dice el cuento, ese que usted leyó La historia de aquel niño, que fue a cenar con Dios Su nombre era Panchito, vivía en un callejón Y como limpia botas, decía que era el mejor Con solo nueve años, ya era todo un señor Tenía para ir al cine, y armar su vacilón Ya fumaba de acajas, y hasta bebía ron Sin importar el futuro, pues su mañana es hoy Cuando llegó diciembre, Panchito ilusionó Pensando en los regalos, que trae el niño Dios Pero a los niños pobres, la sociedad olvidó Y para el veinticuatro, regalos no le dio Panchito estaba triste, y solo se sintió Y alzando su mirada, rezaba sin pudor Menos mal que en el cielo, alguien si lo escuchó Y le dio de regalos, una cena con Dios Y le dio de regalos, una cena con Dios A donde se fue Panchito A donde se fue Panchito A donde se fue Panchito, él se fue a cenar con Dios Él se fue a cenar con Dios, un buen regalo recibió A donde se fue Panchito, él se fue a cenar con Dios Panchito, tu niño, tremendo y juguetón A donde se fue Panchito, él se fue a cenar con Dios Ya fumaba de acajas, y hasta bebía ron A donde se fue Panchito, él se fue a cenar A donde se fue Panchito, él se fue a cenar con Dios Tenía para ir al cine, y armar su vacilón A donde se fue Panchito, él se fue a cenar con Dios Ay que niño tan tremendo, él se fue a cenar con Dios El cielo y alborotón, él se fue a cenar con Dios Recibió la bendición, él se fue a cenar con Dios ¡Suscríbete!